hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de autoarqueología otro vídeo de eventos porque hoy estamos en la noche custom no sé si es la primera vez que se haga no creo todavía no es de noche como podrán ver pero ya casi son como cinco y media entonces vamos a empezar a ver los posiciones que se vaya la luz aunque inevitablemente vamos a tener tomas en oscuro así que a ver cómo nos vamos a ver qué encontramos otra vez este gts 70 que cada que lo veo pues no puede evitar y le echar un ojo bien echado que el carro está perfecto de todos lados el automático muy raro todo a muchas gracias muchas gracias muchas gracias por abrirlo para echarle el ojo miren esto súper bien restaurado el combinado coche no es fácil verlos así y en su 318 doradito tal cual muy muy correcto a su época pero con los cargas pues ya ya es otra cosa muy rifado este coche siempre me ha gustado muchas gracias quedó bien rifado el carro bien rifado y a un lado del bonito pues está el mal portado esto también parece ser un híjole quién sabe si sea gts parece pues parece que sí parece que sí es un gts este está así como me gustan para usarlos rudo y tupido bien este si es manual ahí está la palanca chanfleada clásico de los mopar de estos años y este así como está todo molido pero evidentemente modificado me gusta mucho este espero que traiga un motor bien puerco para respaldar su look con cual se quedan el maldito o el bonito y ahora un par de datsuns 160 j ochenteros que bueno fuera de pues el disfraz de taxi están bastante bien conservados los dos conservados tienen pintura original miren esto o sea los dos coches se ven originales y están bastante bien conservados en el interior azul del datsun blanco deberían de regresar estos colores de interior a los coches de producción porque miren se ve bien rifado y está súper bien conservado súper súper bien conservado no sé si estará restaurado pero híjole no creo muy chido muy muy bien cuidado los dos bastante bien conservados condenados coches una Ford F100 street rodeada de libro de texto vean nada más la altura perfecta al piso justa entre la llante de la salpicadera pintura perfecta el interior modernizado muy cómodo para traerla de acá para allá caja automática moderna seguramente hay motor también a lo mejor no moderno moderno pero si más moderno que uno el flathead que trae esta cosa el color me gustó un montón de este coche y los rines pues que les digo american racing 200 s propiamente más anchos atrás y la batea porque por supuesto que si vas a hacer una pick up street rodeada pues tienes que cuidarla mucho perfecta también sorpresa nos encontramos a la F100 abierta y pues obviamente que teníamos que venir a ver su small block que está bastante bien presentado muy bien detallado miren la pintura de las tapas he delbro las tapas de los pintos los headers en blanco muy tradicional este coche está perfecto para usarlo de diario miren este este Datsun bolillo está interesante por dos cosas uno que está bien chaparro y además trae rines de 280 ZX vean eso y sinceramente se le ven bien rifados al condenado coche vean así chaparrito y la otra cosa que me llamó la atención que trae parrilla gringa que aquí pues nunca tuvimos este frente del Datsun es más en una de esas no es ni gringa es japonesa es del Violet quien sabe pero así el la combinación de rines y parrilla y pues que el coche además está bastante está bastante limpiecito me gustó me gustó mucho si si me late miren este bochillo que según yo es 72 si si la tiene si la tiene 72 que está a ver perfecto de altura vean o sea no está embarrado a lo animal está lo justo para que los rines queden exactamente al borde de las salpicaderas perfecto discos frontales a ver a ver si esto me sirve un poco discos frontales vamos a ver el interior que también está muy bien logrado vean volante de madera me gustan las piezas del tablero en negro si me gusta como se ve y en general o sea el coche está bien bonito muy bien restaurado muy bien pintado y de nuevo la altura de este coche se me hace así ideal ideal muy limpio y muy bien logrado miren este Renault 18 GTX 85 que nos acabamos de encontrar aquí en el Custom Night déjenme prendo la luz para que vean el interior del carro está muy bien restaurado bastante bien logrado pero lo que realmente realmente me llamó la atención del coche porque indudablemente lo que más se llama la atención es el motor vean esos headers artesanales perfectamente logrados muy bien hechos y el rey yo me platicaba ahorita que este el motor está no está tan tocado hay ahí un arbolillo los headers con cutouts y así para poderlo usar en la calle sin broncas vean chaparrito en rines de panal perfectos para su época y muy bien muy bien conservado el coche bien bonito el carro y me gusta además de que está bonito pues abres el cofre y ves esto y pues empiezas el día sonriendo miren este 300zx que me dijiste que era que 92 ah lo que pasa es que les cuento estamos aquí con daniel acá en castillo que es un seguidor de la página que nos encontró ahorita aquí deambulando y me dijo bien que hola mira este es el mío en serio vamos a ver vamos a ver tu coche a ver platícanos esto era es 92 es 92 300zx 2 más 2 normalmente aspirado transmisión manual o sea es nacional nacional hace cuánto lo tienes hace 3 años ah pues no tienes mucho con él lo acabas de agarrar y decías que estaba todo mal pintado y así traía un amarillo huevo que le va mejor a un corvette que a este ok y arreglándolo nos dimos cuenta en la base de la palanca de velocidades que este amarillo aperlado es el color original si claro se logró pintar y quedó a todo dar no y aparte este color me gusta un buen para el 300zx es bien bonito le queda de maravilla el color al coche y quedó bastante bien no lo agarraste muy mal o sea estaba bien el coche nada más mal pintado estaba mal pintado traía algunos detalles con los vacíos ya sabes bueno lo normal de un coche viejo y la verdad en Garage Nippon lo dejaron al 100 super que bueno y a ver para que vean y ahí está lo mero bueno caja manual el interior si se retapizó porque dice Daniel que estaba ahí 2, 3 pero vean o sea fuera de los asientos delanteros los traseros todavía tienen su tapicería original perdón ahí está el tapicería ahí está el el B6 al natural muy bien o sea es bastante bueno el coche muy bien bastante bastante conservado que bueno que ya lo ya lo tiene alguien que le dé que le dé cariño y que le respete la identidad miren esto esto que están viendo aquí así chiquito y bonito es el coche mecánicamente más interesante más interesante más complejo y más locote de todo este evento de la noche custom ¿por qué? señor lo podemos abrir para que lo vean muchas gracias vean parece un reno Dauphin normal común y corriente con unas entradas de aire aquí al frente muy sospechosas que son una pista de lo que tiene abajo ahorita verán una dos tres si algo saben de coches sabrán que el reno Dauphin originalmente tenía el motor ahí atrás bueno pues esto ahora este coche no tiene motor de Clio tiene todo todo el bastidor de un reno Clio debajo de la carrocería del Dauphin se fijan como salen un poco las llantas adelante y aquí atrás como está un poco ensanchada la salpicadera es para que alcance a cubrir el coche el ancho el ancho de ejes del Clio que es un poquito más grande que el Dauphin pero vean esto o sea este motor pudo haber nacido aquí y nadie diría nada es un coche bien interesante es básicamente un coche pues nuevo moderno con apariencia de un Dauphin de los sesentas miren esto voy a abrir un tantito para meterme a husmear aquí al interior y mostrarles la caja manual del Clio el aire acondicionado del Clio los interiores no los instrumentos modernos de Clio y pues atrás donde antes estaba el motor ahora hay una cajuela completamente muncional y además la mejor parte aquí atrás de mi está el dueño del coche que nos dice que lo usa diario diario todos los días llueva truene relampaguee nieve todo todos los días diario usa este coche y no nada más lo trae para acá y para allá se lo lleva a eventos dinámicos el carro ha corrido pista en todo o sea es un coche que hace todo y de una forma bueno obviamente mucho mejor que lo que cualquier Dauphin podría hacerlo porque pues ya tiene no tripas de coche nuevo tiene está básicamente poseído por un Clio es una genialidad esto me encanta señor muchísimas gracias y felicidades por su locura me encanta su coche es una maravilla gracias a ustedes vean esto y ahora un Chrysler Córdoba uno de esos coches que aunque sean así de coche de abuelo rico me gustan un montón y este que llegó aquí a la noche custom se ve pues sobreviviente original y bien cañón super bien conservado el coche no se ve restaurado porque la pintura no se ve así impecable tiene pues se ve que tiene ya sus años y el interior está igual está súper súper bueno el interior del carro y también se ve que es se ve que es conservado preservado no está restaurado este coche y está bien pero bien bueno mira . . . . y ahora un infaltable bel air 57 todo stock abueloso abueloso pero el coche está súper bien restaurado pero de veras súper bien restaurado vean el interior de esta cosa impecable el maldito coche prístico con el tacómetro aquí en la esquina pero de ahí en fuera vean eso vean las vestiduras está súper bien logrado el coche muy bien restaurado y bueno son una combinación de colores que a este en uno de estos no le fallas y ahora la contraparte del bel air 57 que vemos hace ratito un son liner creo que es 56 es 55 según yo también muy bien restaurado el condenado coche original o bueno cercano a original bastante bien logrado de todos lados y bueno obviamente que siendo convertible y además con el kit continental este coche si está está grueso miren está el camino muy street machiner a noventa era por él por él el patrón a dos tonos el interior muy arranconero con la palanca bm de golpe debe ser th 350 ya saben lo clásico de los coches arranconeros de pista y calle no está abierta a veces el rato la encontramos la encontramos abierta para verla pero vean esto se ve bien maldita con los las llantas delante y atrás las carnotas como debe de ser miren ya casi para irnos encontramos al camino arranconera abierta y si está bastante serio es un small block pero vean el el manifold alto con el separador carburador no alcanzo a ver qué es a su pro forma se ve bastante maldita si si parece traer la suficiente garra para respaldar para respaldar su look miren nada más esto es un javelin creo que 69 pero esto no es van esto es un javelin gringo amx armado en kenosha por amc y el carro está impecable de todos lados está bien grueso vean el interior de esto está muy cañón este coche y muy bien restaurado de todos lados coche muy raro de ver aquí miren esto miren esto esto es al mejor el coche más nuevo que está aquí adentro del evento de noche custom pero es uno de los coches más custom estoy aquí con el dueño como te llamas israel trillo israel a ver me estabas contando que esto trae todo encima cuéntanos que atranza pues eso es un clio 2003 que le dicen en clio sport pues obviamente originalmente era un color que le decimos aquí metil pues el carro se modificó es una planeación de hace cinco años pues que se le hizo en realidad al carro obviamente se cambió el color este color es especial el del clio v6 pero solamente en europa ok en cuestión de modificaciones pues tenemos en la parte trasera le pusimos un difusor este es un difusor que trae el clio 197 en europa a ver ahí está el difusor para que le echen el ojo le cambia totalmente el look al condenado coche de atrás nada más el puro difusor se le ve súper rifado escapes remus me dijiste verdad exactamente escape remus con línea directa y con header 182 que es la versión team que salió también aquí en méxico que a ver ya que estamos hablando de headers y etcétera etcétera vamos podemos ver el motor del coche porque me estabas diciendo que también trae las tripas bien manoseadas mientras vean este corte aquí en la salpicadera para sacar un poco de aire de aire en exceso del vano motor y ahora sí vamos a ver el plato fuerte como pueden ver no está sobre astirado o sea no hay un caracol en ningún lado sigue siendo de aspiración natural pero trae cuantos caballos esperemos que ya traiga haciéndole bien su reprogramación entre 200 a 210 210 caballos aquí a esta altura aquí a la altura a la altitud de la ciudad de méxico 210 caballos a la altitud de la ciudad de méxico sí sí es un logro considerable o sea los coches aquí se ahogan grueso entonces que un cuatro cilindros sin sobre aspirar desde arriba de 200 caballos está está cañón y luego a ver me decías que también los rines los rines también son europeos son europeos allá salieron en realidad en esa medida que vienen siendo los turinicop estos son 16 esos son 16 y aquí en méxico salieron en 15 en 15 ok entonces a ver otra pieza europea que tiene este coche aquí adentro y también estaba lloviendo bueno aparte de los espejos de fibra de carbono aquí que se ven rifadísimos que está todo enjaulado el coche o nada más tiene una media jaula es media jaula a ver se puede visual sí 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 no es como funcional en realidad para poder hacer una cuestión de jaula que sea funcional tiene que ser completa sí 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 claro bueno aparte de una de esas si te salva el pellejo en una de estas sí en realidad este carro antes se corría se metía en los track days ok pero obviamente ya pasaron las aplicaciones y todas las recomendaciones que se hizo hoy en día pues ya no es como para eso sí mejor más cuidarlo sí 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 porque además o sea la chamba que tiene el coche encima pero está muy grueso el carro está bien bonito de los mejores coches aquí en el evento este de noche custom ah miren vamos a ver la jaula desde atrás muy muy bien hecho el interior del carro muy bien hecho el interior del coche en realidad para poder hacer esta modificación en general estos carros traen la tina en donde va la llanta de refacción allá abajo ¿no? va abajo en la versión 2005 y 2006 no lo traen obviamente para reducir peso pero para yo poder hacer la modificación del difusor y los escapes le cortamos la tina y le pusimos la plancha original de un team ok para poder lograr eso o sea no es nada más así como que le quitamos cosas y le pusimos la jaula y así fue una cirugía considerable entonces eso estuvo estuvo buena la cortadera y la soldadera una chamba y o sea véanlo vean el coche y o sea es obvio que está modificado y que que algo tiene el carro así pero o sea lo ven y no se imaginan pues el nivel de chamba que tiene encima muchísimas gracias por mostrarlo tu coche está buenísimo de los mejores que hemos visto aquí no le pide nada ninguno de ellos están por allá también son una belleza hay muchos muy buenos sí sí hay buenos coches pero este este está pues sí una planeación de cinco añitos y en realidad pues es un proyecto que nos lo aumentamos muy rápido en tan solo dos meses ¿dos meses? sí ¿se echaron de todo esto en dos meses? sí no pues sí 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 le metieron la carrera sí le metieron tuvimos que cerrar el taller dos meses para poder hacer este no pues sí sí le metieron sí le metieron dedicación y cariño en dos meses acaba esto está cañón y como todavía nos faltan muchos coches muy rifados por ver pues vamos a tener segunda parte de este video de la noche custom esperenlo muy pronto un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.